Los estudiantes de educación básica tendrán una semana más de vacaciones en el mes de diciembre, tal como lo estipula el calendario escolar 2022-2023, dado a conocer por la Secretaría de Educación Pública. Según se indica en el calendario publicado por la SEP, las vacaciones de invierno serán del 19 de diciembre al 30 del mismo mes. Sin embargo, los alumnos tendrán una semana más de descanso a inicios del 2023, ya que del 2 al 6 de enero, los profesores participarán en un taller intensivo de formación continua para docentes nuevos, planteles y programas de estudio, por lo que para esa semana los estudiantes no tendrán clases. Aunque el calendario no lo considera como vacaciones para los niños de preescolar, primaria y secundaria, al tener el taller intensivo los docentes no impartirán clases. Así mismo, señala que las clases del ciclo escolar 2022-2023 comienzan el lunes 29 de agosto del 2022 y terminan el 26 de julio del 2023 y contempla dos periodos de vacaciones, el decembrino del 19 al 30 de diciembre del 2022 y el segundo del 3 al 14 de abril del 2023 por Semana Santa. Además, el calendario escolar de la SEP para el ciclo escolar 2022-2023 contempla para los estudiantes 14 puentes por diversas actividades escolares, como descarga administrativa, consejo técnico y días de descanso, de los cuales tres de ellos forman megapuentes, formados por la ausencia de clases en viernes y el siguiente lunes. En el 2022 habrá tres puentes, el primero en septiembre, el segundo en octubre y el último en noviembre. En el último será del 18 al 21. Los puentes, megapuentes, día de descanso y sin clases de lo que resta del 2022 serán el viernes 16 de septiembre, descanso oficial por el Día de la Independencia de México. El viernes 28 de octubre, puente por consejo técnico escolar. Miércoles 2 de noviembre, aunque no es día de descanso oficial, pero se suspenderán las clases por Día de Muertos. Del viernes 18 al 21 de noviembre, habrá un megapuente por descarga administrativa y conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana, y el viernes 25 de noviembre, puente por consejo técnico escolar. Informo para Noticias TVT, Flor García.